Hey que pasa gente, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video como ya vieron en el titulo En esta ocasión te voy a estar enseñando la mejor configuración para Warzone 2.0 Ya faltan menos de dos semanas para que salga el Warzone 3 por así decirlo La integración de Modern Warfare 3 a Warzone Pero por lo mientras, mucha gente me sigue preguntando que a que configuración llevo Que como escucho también los pasos, que como hago para no fallar tantas balas Y bueno, también quería hacer este video porque recientemente llegamos a 4000 suscriptores Y obviamente desde que subí el anterior video de la configuración hasta la fecha Ha llegado bastante gente nueva Entonces, junto con este video también llegará gente nueva que quizás no había visto esos anteriores videos Dicho todo eso, antes de pasar con el video quiero invitarte a que te suscribas y que actives la campanita Recuerda que haciendo eso ya ayudas muchísimo al canal Haces que mi contenido llegue a más gente y YouTube nos siga recomendando Primero que nada vamos a pasar con el tema de configuración de sonido Luego el de gráficos y por último el del mando Let's go Ok panas, aquí ya tenemos la parte del sonido Primero que nada vamos a irnos a mezclador de audio Lo llevamos en la primera opción que es PC En consola creo que sale televisor, no estoy muy seguro Televisión o televisor Pero bueno, siempre pon la primera opción y ya estaría No hay pierda En volumen principal lo llevamos de esta forma Así lo llevo yo Volumen de diálogos y defectos en 100 El de lucha de voz también en 100 Volumen de las marchas de guerra en 100 Esto es más que nada el tema del volumen de los carros Aunque a mí en lo personal yo se lo deshabilitaría Porque muchas veces es un poquito fastidioso Que de repente un enemigo se sube a un carro Y se escucha un musicón a tope Entonces, recomiendo que lo desactives A no ser que te guste, ¿no? Y esta parte lo llevamos así Default System Salida de altavoces en estéreo La primera opción va horrible La verdad es que el audio se satura muchísimo Y se escucha como si tuvieras una burbuja Te recomiendo que lo pongas en estéreo Cha de voz y lo demás lo llevamos así de esta forma Así llevamos esto De esta manera Y pues bueno Tampoco hay otra opción que deba De explicar tan a detalle Simplemente es el tema de los audios Para que escuches lo más claro posible el sonido Ya que en este juego, como todos sabemos Muchas ocasiones los enemigos no se escuchan sus pasos Y pues bueno, es difícil distinguir, ¿no? Pero con esta configuración te puedo garantizar Que vas a escuchar un poquito mejor todo Ahora, tema de los gráficos ¿Qué configuración de gráficos utilizo yo? Pues bueno Yo llevo de esta forma el juego Y ahí me va bastante bien La verdad es que el juego Cuando no estoy streameando Y únicamente estoy jugando fuera de cámara Me va perfecto Me va entre 60, 70 y 80 FPS La verdad es que corre muy bien Pero obviamente Yo al estar streameando Y grabando pantalla Y al mismo tiempo Bueno, con un solo PC Mi rendimiento se ve limitado A ir entre 45, 50 FPS Pero bueno Al menos Te voy a dar esta configuración Si tú quieres exprimir Lo más que puedas de FPS ¿No? En caso de que tengas Una mejor PC que la mía Pues solamente te va a ir increíble Primero que nada Llevamos solo pantalla completa Así para maximizar el rendimiento Monitor el primero Adaptador de pantalla Si tienes una laptop Con dos tarjetas gráficas Te recomiendo que pongas La tarjeta gráfica Que va dedicada a gaming La que quieres utilizar Para jugar Entonces Simplemente pone eso Actualización de pantalla 60 FPS Resolución de pantalla 1920 x 1080 Resolución dinámica No Lo demás lo llevo así Así llevamos lo demás Ahí estaría En calidad Llevamos así Preajustes de calidad personalizado Resolución de rendizado Siempre tenlo al 100 Si sientes que tu juego Un poquito laggeado O tu PC Está un poquito limitado De rendimiento Recomiendo que lo bajes A un 90% O incluso a un 85% Como mínimo Para no ver tan borroso el juego De ahí en fuera Si te va bien Ponlo en 100% Y ya está Aumenta de resolución La verdad es que he utilizado varios He utilizado el AMD FSR 2.1 Va bastante bien El Ralce Por contraste adaptativo De Filerity X También va muy bien Y por último El escalado de NVIDIA También está increíble A esas tres opciones Te recomiendo que las vayas testeando En caso de que quieras exprimir Un poquito más de rendimiento Anti-aleasing Lo llevamos de esta forma Lo demás está así Súper súper bajo Todo lo llevamos en bajo De esta forma Llevamos todo Otra opción Antes de que se me pase Que debes utilizar Si o si Que tienes que tener activado Es esto El NVIDIA Reflex De latencia baja Debes de tenerlo en activado Más aumento Esto hace que La velocidad En la que se Conectan Tu GPU Con tu CPU Sea la menor Y puedas maximizar Ese rendimiento Y no notes tanto Input delay En los periféricos Entonces va bastante bien Ni siquiera se va a notar Tanto delay En tu pantalla Respecto a lo que estás haciendo Ahora vamos al apartado De ver Campo de visión 120 La gente me dice Que mi juego se ve muy rápido Pero es porque yo llevo Estos ajustes Te recomiendo que cheques Si lo tienes igual Para que también veas Rápidamente tu juego Y que veas así Más fluido todo Campo de visión 120 Campo visual del arma En afectado Muy importante Ponle en afectado Campo visual Del arma Este es el de la mira Y el del arma Lo llevo en ancho Campo visual en tercera persona Que ya no existe el modo Pero bueno En 90 Estos dos ajustes Ponlos en menor En 50% Viene predeterminado en 100 Ponlos en menor Porque de esta forma Vas a hacer que Cuando te disparen No se tambale tanto La pantalla Y sea un poquito más común Ahora última opción El tema del control Como llevo yo mi mando Bueno El control lo llevo de esta forma Poner marcadores con bumpers En los botones llevo Salta gatillo táctico Esta configuración De salta gatillo táctico Es la que llevo Utilizando desde hace años Si no mal recuerdo Desde 2018 2019 Por ahí empecé a usarla Y la verdad es que Me ha servido a lo largo De este tiempo Porque no necesito Un control scuf Para hacer ciertas cosas Como lo podría llegar A hacer saltar O incluso deslizarme Todo lo hago Con todos los botones Sin despegar Ningún dedo del control Simplemente es cuestión De que te acostumbres En el esquema Tienes marcado Que botones se cambian Por cuales Como por ejemplo Así rápidamente Te explico que El botón L1 En mandos de play Pasa a ser el botón Con el que saltas Es decir El bumper izquierdo El botón que está El botón que está arriba Del gatillo Del lado izquierdo Vas a saltar con ese Y ahora con la X O con la A En mandos de Xbox Pasas a tirar Stunts Humus Y ese tipo de cosas Entonces Más o menos Esa configuración Hace que puedas Tener más comodidad Al hacer ciertas acciones En la parte de aquí Llevamos configuración De sticks predeterminada Viberación del control Desactívala Muy importante Efecto de gatillo Brother Si juegas Comando de PS5 Te recomiendo Que lo tengas en O El efecto de gatillo Es horrible En Warzone La verdad es que No sirve para nada De hecho incluso Te cuesta más Trabajo controlar el retroceso Hubo un tiempo Donde yo no podía quitárselo Un día donde no podía quitárselo Porque el control No estaba actualizado Me faltaba un driver Y pues bueno Tuve que jugar Con esa madre activada Y honestamente Era horrible O sea Era horrible En sensibilidad horizontal Y vertical Llevamos 9-9 En multiplicador de sensibilidad La mira en 0-95 En multiplicador de sensibilidad Lo llevamos así Eje de puntería vertical En estándar De esta forma lo llevamos Lo demás está de esta manera Brother Voy a ir bajando poco a poco Para que puedas Darte cuenta De como son mis ajustes Y que los copies Ahí está Ahora pasamos al tema De avanzado Ayuda de apuntar Al objetivo en sí Tipo de ayuda De la mira por defecto Ayuda de apuntar Con la mira en sí Tipo de corrección De tercera persona Al apuntar con la mira En asistencia Bastante buena por cierto Es más que nada Para los modos De tercera persona Donde necesitas Tener un poquito Más de precisión Honestamente Creo que nada más Hay tercera persona Actualmente En el modo zombies De Modern Warfare 3 Creo que es el único modo Donde se puede poner En tercera persona No sé si en un futuro Regrese a Warzone En el modo tercera persona Pero así tenlo Al menos en Modern Warfare 3 Este ajuste Funciona bastante bien Que se comparte De hecho La mayoría de ajustes Se comparten Tipo de curva de respuesta Al apuntar dinámica Muy importante Multiplicador de sentencia En 0.95 Transición de sensibilidad Al apuntar al instante Sensibilidad personalizada Por zoom de no Zona muerta de entrada Muy importante también Estos ajustes Hay que tenerlos de esta forma Mínima del stick izquierdo En 0.04 Del stick derecho En 0.04 también Las máximas así Y la de los gatillos En 0 Orientación del control En arriba Lo demostra de esta manera Esto es del giroscopio Esta madre viene por defecto No le he movido nada Entonces así está Si lo tengo yo No utilizamos giroscopio No sirve para no En Warzone Y los demás ajustes Son de esta forma Ahí lo voy bajando Para que veas Dándote cuenta De como tengo Mis configuraciones Y pues bueno Esta sería mi configuración Completa del mando Que la gente Última vez me pregunta Que con que sensibilidad Estoy jugando Y pues bueno Es esta la que estoy usando La que más me ha servido En estos días Y que nos estamos viendo En un siguiente video Espero te haya gustado Hasta la próxima Adiós Let's go